Entramos en el segmento político de nuestro programa, la verdad una semana súper difícil desde el análisis político, desde las cosas que van ocurriendo en nuestro país, bueno, el paro de mañana, la discusión de la ley bases en el Congreso, los anuncios económicos, el tema de las prepagas, hay mucho mucho para analizar. Y paradójicamente al presidente se lo recibe como una eminencia fuera de nuestro país, vimos el éxito que tuvo su presentación en los Estados Unidos en los primeros días de la semana. Vamos a ver cómo analiza esta situación, un experto en política, está con nosotros el analista Hugo Aime. ¿Qué tal Hugo? Un gusto saludarte, bienvenido al programa, soy Laura Sverdrich. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Laura? Muchas gracias, todo muy bien. Bueno, bueno, qué semanita, ¿no? Quizás una de las más difíciles que tiene que enfrentar este gobierno. Sí, yo creo que se van acumulando los temas y los problemas y las definiciones, y eso hace, digamos, que se llegue a momentos que, digamos, no son tan simples ni en términos políticos, ni en términos de opinión pública. Sí. Estamos viendo, digamos, como vos decías, está bien, va a Estados Unidos y le dice inviertan. ¿Qué hacen los empresarios? Compran bonos. Estamos hablando de inversión real, productiva, ¿no es cierto? No sé, la especulación de los bonos argentinos por el nivel de TIR, o sea, de tasa que están dando, obviamente, alguien que vea capital, digamos, es un buen negocio, ¿no es cierto? Ahora, ¿sería bueno que haya inversión en fábrica, en maquinaria? Claro, para eso se supone que es la ley base, sí, el paquete fiscal. Porque si uno compara Brasil, que tiene legislaciones mucho más favorables y que hizo una reforma laboral ya hace unos cuantos años, está recibiendo cantidad de inversiones, mientras que Argentina, con el desmadre que tenemos, no llega a nada. No, eso está claro. Lo que pasa es que también es muy difícil de que todo eso llegue como inversión, ¿no? Por eso me parece que se está discutiendo la ley de base y, bueno, ahí es la discusión que hay planteada por los gobernadores y entre los senadores, ¿no es cierto? ¿Vos crees que va a tener dictamen de comisión, la ley, que puede pasar al recinto la semana que viene o lo ves tragado? A ver, me resulta difícil ver el proceso parte por parte, digamos, había que estar ahí mirando qué hace cada uno, ¿no? Lo que yo tiendo va a creer es que vuelva diputado, que hay grandes partes que el Senado no va a aceptar, me parece que hay problemas con ganancias, hay problemas con la ley esta de las grandes inversiones, hay problemas con el blanqueo, me parece que hay una serie de temas, digamos, que necesariamente van a volver a diputados. Y entonces no va a estar antes del 25 de mayo, que era la pretensión del gobierno. Es decir, ¿va a seguir teniendo el gobierno la excusa de que si me va mal es porque ustedes no me votan las leyes? Bueno, va a intentar eso. También es cierto que el presidente dijo que no le interesaba mucho, que él podía gobernarse en la ley de base, un poco contradictorio. Pero obviamente esa excusa la va a poder seguir escribiendo, pero en el fondo yo creo que lo que va a pasar es que una parte, después vos podés ver a diputados, se rediscutirá, hay cosas que los mismos diputados no están muy de acuerdo, hay cosas del Senado que van a ser aceptadas en diputados. El gobierno, pensemos que había presentado 600 leyes, pasó a 200 y pico, y bueno, y está con todos estos temas. Lo que pasa es que en el fondo hay una discusión sobre el rumbo a París. Entonces, digamos, hay como dos miradas, una mirada totalmente aperturista, que es la que plantea el gobierno, casi internacionalista, que entren todos, que salgan todos, no hay ningún problema. Y además, ojo, está planteado en filosofía, porque desde el punto de vista de los hechos, la Argentina sigue trabada, hay CEPO, nos mandamos a mandar la plata afuera, es muy difícil invertir, pero los problemas siguen igual. Entonces, desde el punto de vista doctrinario, el gobierno recita una canción o un verso, digamos, pero desde el punto de vista de lo que está sucediendo en la Argentina, hay controles. No les gusta que alguien aumenten los precios, les dice, bajalos. Bueno, sí, hay contradicciones. Hay contradicciones importantes, pero también estamos hablando de un gobierno que apenas tiene cinco meses en el ejercicio, ¿no? No, está bien, pero estamos de acuerdo. Pero si uno dijo que en la campaña se cortaría un brazo antes de aumentar los impuestos, lo primero que hace es aumentar el país, y ahora lo vuelve a aumentar, ¿no? Sí. Además, mantiene un superávit, fijar, ¿qué es que existe, digamos? Porque no le está pagando a Camesa, y hay que dar un bono a no sé cuántos años, y al 50% del valor. Entonces, en realidad, cuando uno escucha una realidad como que los sueldos le están ganando la inflación. Y que los precios se están bajando. Claro, bueno. De los alimentos. Si uno escucha todo eso, la gente empieza a decir, pará, que está bien, yo creo, te voy a esperar lo que sea necesario, te voté, etcétera, pero tampoco a veces las declaraciones coinciden con lo que sucede en la vida real, ¿no? Y qué opinás del paro de mañana, parece que va a ser contundente, que va a ser importante, que va a ser un llamado de atención al gobierno a fin de frenar algunas cuestiones del ajuste, ¿no? El paro, digamos, sabemos cómo es, ¿no? Los paros, digamos, si vos controlas el transporte, controlas el paro. Y eso, aparentemente, por lo que uno lee, estaría garantizado. Hay que pensar que la CGT maneja al sector, digamos, informal de la economía, no maneja al sector informal. Que es la mitad de la economía, pero que no va a poder viajar. Claro. Ahora, hay que ver, digamos, qué hace otro sector, si intenta ir a trabajar o no, no sé, en moto, en bicicleta, caminando, etcétera. En las grandes distancias, no, eso no va a ser posible, ¿no? Yo diría, los paros siempre dividen la opinión de la población en dos, pero obviamente le marcan al gobierno que la CGT tiene un determinado poder y que tiene que poder negociar. Yo creo que la CGT está discutiendo, básicamente, el tema de ganancias y qué pasa con la reforma laboral, ¿no? Pero, bueno, gran parte de la reforma laboral la pararon, no sabemos por cuánto tiempo, y el tema, obviamente, el tema que molesta es el tema de ganancias, sobre todo para los trabajadores de clase media, ¿no? Sí, 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 bueno, ahí van a tener, no van a tener el apoyo de los gobernadores y de los senadores del sur, de la Patagonia, ¿no? Por el alto sueldo de los trabajadores petroleros. Pero, bueno, los camioneros también van a estar muy afectados. Varios gobernadores del transporte. Bueno, es que cualquiera, sí, también, digamos, la gente de los bancarios, también, porque hay que pensar que un soltero que gana un millón ochocientos bruto está cobrando a media neto un millón quinientos, ¿no? Porque tiene descuento. Sí, sí, tampoco es una fortuna. Sobre ese millón quinientos va a tener un descuento, entonces, muy contento, no va a estar, ¿no? No. Con la familia de dos millones de doscientos. Pero son los mismos gobernadores los que están pidiendo reinsertar este impuesto. Bueno, algunos sí, otros no. Los patagónicos únicamente, pero el resto de los gobernadores sí, porque, bueno, era un impuesto coparticipable. Bueno, no lo veo a Kicillof pidiendo ese incremento. No, no, pero lo va a recibir gustoso. Ah, bueno, es otro tema. Pero no lo está pidiendo, digamos. Hugo, y pasando a otro tema, ¿qué opinás del tema de la Corte Suprema y que Lijo, el juez Lijo, Ariel Lijo, sea el candidato del gobierno con todas las objeciones que tiene? Está claro que ahí hay planteada una negociación política con el peronismo y con los gobernadores del peronismo. Eso es absolutamente claro. No es que eso no es muy evidente para darse cuenta de esa situación. Ahí me parece, digamos, que son otros frentes de tormenta que se le van armando al gobierno, ¿no? Porque ahí aparece, digamos, la crítica desde el republicanismo, de los que votaron al radicalismo, o votaron al Trump, digamos, que son los que se van a sentir más molestos con esta designación, ¿no? Sí. Bueno, la coalición cívica hoy sacó... Claro, sí, sí, bueno, lo que era cambiemos, digamos, todo ese pacto general... Pero hay muchas instituciones también del derecho, de la abogacía, manifestándose en contra. No, 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 está claro. Te quiero decir, hay, digamos, abierto una negociación, obviamente, o un gesto, yo no sé si hay una negociación, pero es un gesto, obviamente, hacia un sector de la política, y hay otro sector, digamos, que puede apoyar parte de las medidas económicas del presidente, pero que se siente herido en el republicanismo. Yo digo, hay como, digamos, el presidente va juntando como una especie de tormenta, ¿no? Sí. Porque al mismo tiempo que va bajando la inflación, va disminuyendo lentamente, estamos hablando, no como en Estados Unidos, que es 3% anual, están discutiendo que no es demasiado, ni Brasil, ni Perú, estamos hablando, si tenemos 6, 7, 8, 9, mensual, ¿no? Entonces, él va haciendo eso, pero al mismo tiempo hay un ajuste a los sectores bajos, hay una política, digamos, de intentar beneficiar a los sectores empresarios, quiero decir, el tema de bienes personales, ¿no? La baja en la licuota de bienes personales. El blanqueo y la ley de grandes inversiones. Exacto. Y al mismo tiempo hay cosas que molestan, digamos, al sector que lo puede apoyar, que es, por ejemplo, el tema del hijo, el tema de cómo se maneja con los periodistas, el lenguaje que el presidente utiliza, los insultos, el clima de violencia que se genera. Entonces, porque hay como un clima, yo diría, hoy estaba leyendo, hay un libro que se armó en un programa de la Baneana ante Billy Boni y un periodista analeti, que me pareció vergonzoso, ¿no? Porque insultos, gritos, escutear, una cosa realmente, si estamos llegando a ese nivel, estamos llegando a los peores niveles de la grieta, ¿no? Pero me parece, digamos, que los sectores medios, toda esa cosa, y a los sectores altos que lo votaron a mil leyes, son cosas que lo terminan molestando, ¿no? El tema de cómo lo tratan los periodistas, que no están de acuerdo con él, es otro tema que molesta, es cómo lo tratan los económicos, son todos ruiditos, ¿no? Entonces, cuando los, digamos, si el presidente logra, a mi punto de vista, de acá a fin de año, realmente bajar la inflación que le genera un proceso de reactivación económica, va a quedar todo esto en una anécdota, por un rato. De lo contrario. De lo contrario, y bueno, la tormenta, se va a empezar a llover, digamos, se va a abrir el torneo. Así es. Muchas gracias, Hugo Aime, por habernos acercado a tu visión. Siempre un gusto charlar contigo. Hasta la próxima. Adiós.